Miriam, tercera finalista de Operación Triunfo 2017 La final de Operación Triunfo ha sido cuanto menos inesperada. Después de tres meses y medio la academia ha cerrado sus puertas, pero no sin antes posicionar a sus finalistas. Durante la primera mitad de la gala, los cinco finalistas han interpretado unas canciones elegidas por ellos mismos y tras esto las lineas se han cerrado y los dos concursantes menos votados no han pasado a la siguiente fase, que en este caso han sido Ana y Alfred. De nuevo las lineas se han puesto en marcha y los tres finalistas han interpretado las canciones que cantaron en la gala cero, que fue un desastre total. Una vez que han acabado con esta interpretación Roberto Leal ha anunciado al tercer finalista, que ha sido Miriam Radríguez. Miriam ha sido una de las concursantes menos mediática de la edición. Ha llegado a esta final sin ser nunca nominada y por sus propios méritos ya que tampoco ha salido nunca favorita. Su concurso ha estado ligado a Nerea, a Gaán y a Raúl, aunque estas últimas semanas ha tenido que acercarse más a Aitana y a Maya ya que todos sus amigos fueron expulsados. Pocos imaginaban que Miriam quedaría en tercer lugar, ya que todos apostaban que sería la menos votada de la noche quedando en quinta posición. Aunque finalmente ha conseguido subir al podio y proclamarse como la tercera finalista de Operación Triunfo 2017.